Seguridad e higiene que debo cumplir. Uno de los principales factores en la satisfacción de los comensales es la higiene, es decir, el aspecto general del personal y del establecimiento. Las medidas de seguridad e higiene se dividen en las que corresponden a tu persona y las que son referentes al establecimiento donde laboras, y en esta clase las aprenderás. En cuanto a tu persona, debes cumplir con las siguientes normas de higiene. Bañate diario. Porta tu uniforme limpio y completo y utiliza zapatos cómodos. Mujeres, cabello completamente recogido, sin fleco, maquillaje discreto, uñas cortas y limpias, sin pintar. Hombres, cabello corto, uñas cortas limpias, sin barba ni bigote. Durante tu jornada laboral, sigue las normas de seguridad establecidas por el restaurante para prevenir accidentes. Al cobrar en efectivo, vales de restaurante o tarjeta bancaria, verifica los elementos de seguridad. Estos se revisarán más adelante en otra clase. Controla tus claves y contraseñas. No las prestes. Recuerda, son de uso personal. Las medidas de seguridad a seguir en tu área de trabajo son Verifica que el área cuente con buena iluminación. Debes mantener en orden los cables eléctricos, es decir, no revueltos o enredados. El acceso al área queda restringido. Permite la entrada únicamente a los responsables de la operación. Evita que haya demasiada gente en caja. Realiza los retiros parciales de efectivo de acuerdo a las normas del establecimiento. Reporta cualquier anomalía con la autoridad correspondiente. Para cuidar la higiene en tu área, debes Mantenerla limpia y en orden. No comer en el lugar. Si vas a manipular alimentos, lávate las manos de acuerdo al procedimiento establecido. Al cumplir con estas medidas de seguridad e higiene, estás cuidando tu integridad personal y laboral, además de generar una buena impresión a tus clientes. Gracias. 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 Gracias.